¡Sí, mi amor! Nos los amo con el alma, hermanos. Esta tarde, sí, acomódense, prepárense. Tenemos un programa de lujo con la agrupación negra más famosa del Perú, el ballet folclórico negro que nos ha traído lauro por doquier. Perú negro que se agrupó en 1969 gracias a la magia de nuestro querido Ronaldo Campos que fundó esta agrupación para llevarla al mundo y para mostrar la música negra peruana con Isidoro y Lalo Izquierdo, con Lucila Campos, con Caí Trozoto de La Colina, con el señor Arteaga y muchísimos más que poco a poco en esta tarde mágica vamos a ir contando la historia de lo que ha sido Perú Negro, de lo que es y lo que siempre será para nosotros porque tenemos nuevas generaciones. Pobre legrita, qué triste está, trabaja mucho y no gana. Pobre legrita, qué triste está, trabaja mucho y no gana. Pobre legrita, qué triste está, su mismo amo le va a pegar. Pobre legrita, qué triste está, trabaja mucho y no gana. Pobre legrita, qué triste está, trabaja mucho y no gana. Sibiri kiri king guagua, sibiri kiri kilei, sibiri kiri kilei, mi blanqui que ta' en diabla. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. ah, ah, ah. 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 Gracias por la oportunidad de dejarme compartir, me siento emocionado una vez más de sentir ese Perú negro. Así que sí. ¡Eso es! ¡Toma ahí! ¡Toma! ¡Aquí a ti! ¡No, no, 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 no! Ahora Zoyla, por mi madre, voy a ti Zoyla, voy a ti. ¡Toma que toma! ¡Aquí, aquí, 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 aquí. ¡Toma! ¡Aquí, aquí, 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 aquí. ¡Cuidado! 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 ¡Vamos! ¡Cante! ¡Aquí! ¡Toma! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Sóbalo, cóbalo, cóbalo! ¡Vamos, rapidito! San Luis es de Cañete, la tierra donde nació Creciendo en trago donales, este ilustre del folclor Talentoso de pequeño, su adoración el cajo Alegre el refuncurante, su zapateo con sabor Alegre el refuncurante, su zapateo con sabor En su pueblo aprendió costumbres, costumbres de su color En su pueblo aprendió costumbres, costumbres de su color Danza, ritmo y zapateo, que por siglos cultivó Danza, ritmo y zapateo, que por siglos cultivó Ronaldo lo bautizaron, el padre campo llevó Y por la madre que adora de la colina se llamó Y por la madre que adora de la colina se llamó ¡Oíganme! ¡Vamos, rapidito! ¡Vamos, rapidito! Talentoso de pequeño, su adoración el cajo Talentoso de pequeño, su adoración el cajo Alegre el refuncurante, su zapateo con sabor Alegre el refuncurante, su zapateo con sabor En su pueblo aprendió costumbres, costumbres de su color En su pueblo aprendió costumbres, costumbres de su color Danza, ritmo y zapateo, que por siglos cultivó Danza, ritmo y zapateo, que por siglos cultivó Ronaldo lo bautizaron, con su padre campo llevó Y por la madre que adora de la colina se llamó Y por la madre que adora de la colina se llamó Venga mi negrito, salgan a bailar Que estamos de fiesta, vamos a cantar Venga mi negrito, salgan a bailar Que estamos de fiesta, vamos a cantar Con la cajita, la quijada y el cajón Vamos a cantarles nuestra tradición Venga mi negrito, salgan a bailar Que estamos de fiesta, vamos a cantar Alegre en el zapateo, en el cajón el mejor Que Dios te guarde en la gloria, maestro de corazón Venga mi negrito, salgan a bailar Que estamos de fiesta, vamos a cantar El canto es para ti, como hice para otros tantos Este homenaje sincero, querido Ronaldo Campos Venga mi negrito, salgan a bailar Que estamos de fiesta, vamos a cantar Vamos a bailar Vamos a bailar Claro que sí Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a cantar Ilustre del folclor Tema de Ronnie Campos A esa leyenda maravillosa Don Ronaldo Campos De la colida Adiós Abaña Adiós A mi negrito De la colida Negros, vengan mis negritas, vengan todos a bailar Con alegría y sentaditas, ¿qué te parece? Vamos a empezar Negros, vengan mis negritas, vengan todos a bailar Con alegría y sentaditas, ¿qué te parece? Vamos a empezar Así decía mi hermano, Ronaldo Campos el mejor De Perú negro el creador, máxima gloria, sí señor Negros, vengan mis negritas, vengan todos a bailar Con alegría y sentaditas, ¿qué te parece? Vamos a empezar Al maestro de maestros, yo le quiero cantar Un ave marín, un padre nuestro, caramba, le voy a rezar Negros, vengan mis negritas, vengan todos a bailar Con alegría y sentaditas, ¿qué te parece? Vamos a empezar Orgullosos cañetanos, orgullosos cañetanos, ellos te vieron nacer Música negra y sentaditas, ¿qué te parece? Vamos a empezar Vengan mis negritas, vengan todos a bailar Con alegría y sentaditas, ¿qué te parece? Vamos a empezar Con alegría y sentaditas, ¿qué te parece? Menschen A bailar mi zamagüeca, todos tienen que bailar Nadie viene aquí a flojear, nadie viene aquí a flojear A bailar mi zamagüeca, a bailar mi zamagüeca Zama, zama, zamagüeca, zama, zama, zamagüeca Ellos vengan a bailar, vengan todos a bailar Con alegría y sentadita, que te parecen, vamos a empezar Ellos vengan a bailar, vengan todos a bailar Con alegría y sentadita, que te parecen, vamos a empezar Con alto campo de la colina Tocaba, bailaba, pisaba Con alto campo de la colina Cancha quemada le decía Con alto campo de la colina Tu cabecita tiembla Con alto campo de la colina ¿Qué te parece? Con alto campo de la colina Con alto campo de la colina Se fue, se fue, se fue Con alto campo de la colina Ya regresamos Ajá, qué bonito ha venido Ronnie Ay, ay, ay Ajá, todavía puede Todavía puede, todavía puede Qué buen viejo Toma Qué bonitos sus zapatos Ay, ay, ay Ajá Uy, yo juego un hit del baile A caramba, a caramba, a caramba, a caramba A caramba, 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 a Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.